Mi nombre es Elena Carrillo Pachón, soy CEO de YAH Company Services. Nuestra compañía lleva casi 17 años asesorando de manera especializada al gremio del comercio internacional, a los agentes de carga, a los operadores logísticos, a los transportadores de carga, a todo el gremio aduanero. Shop es una compañía muy reconocida en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, esa es la experiencia que nosotros hemos tenido. Nuestra experiencia ha sido muy enriquecedora porque Shop, al mismo tiempo que es una compañía muy dinámica, se ajustan a la necesidad del mercado, se ajustan a lo que está queriendo el gremio de la logística y cuando hablamos de comercio internacional que se abarcan tantas partes, el ideal es encontrar un aliado que pueda ver de la misma forma todos los riesgos que hay en la cadena logística y yo creo que Shop ha sido ese partner nuestro durante este tiempo en donde ellos han sido muy receptivos en conocer todas esas necesidades que el gremio de la logística tiene en este momento. Yo recomiendo a Shop porque es una compañía muy seria, es una compañía con un respaldo muy importante, reconocida internacionalmente, así que Shop para mí es eso, es confiabilidad.